Y ahora cambiamos de tema porque el día de ayer el exjugador René Higuita, exfusbolista, habría publicado a través de sus redes sociales un video en el que hacía un llamado de atención para que se definiera precisamente en este momento que él tiene un predio ubicado en el poblado y que se encuentra como tal en la Sociedad de Activos Especiales que se defina su futuro. Pues precisamente la Sociedad de Activos Especiales emitió un comunicado de prensa en el que habla de este caso y dice que el inmueble fue entregado en ruinas y totalmente abandonado, no como lo dice el exfusbolista en el video donde dice que prácticamente se está cayendo este predio. Además, la Sociedad de Activos Especiales aseguró que el 90% de los bienes que administra se encuentran a la espera de una decisión definitiva judicial dentro de su proceso de extinción de dominio. Esto fue precisamente lo que informaron a través de este comunicado de prensa y acerca de este caso. Luis, a televidentes, así finalizamos nosotros con la actualización el día de hoy. Continúen ustedes desde el estudio y que tengan una feliz tarde. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!